Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y hoy les doy la bienvenida a este espacio que compartiremos con el diputado por el PAN, Miguel Ángel Salima, quien doy la bienvenida aquí al estudio. ¿Cómo está, diputado? Encantada de saludarle. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Muy buenos días, gracias. Gracias por acompañarnos, diputado. Se cumple ya un año de esta legislatura, primer año, y me gustaría platicar un poco sobre el trabajo que se ha venido haciendo, porque además usted ya tiene, o sea, cumplió la legislatura pasada, que fueron tres años como diputado local, más uno en esta legislatura. ¿Qué se ha venido haciendo? ¿Cómo se ha venido trabajando? No solamente en este año, porque yo sé que hay trabajo continuo, ¿no? Pero ¿cuáles son los resultados que ya se vieron materializados o que se verán materializados este año? Sí, muchas gracias, Carmen. Bueno, efectivamente, afortunadamente con esta experiencia que ya tuvimos en la pasada legislatura, es evidente que vas tomando más responsabilidad y vas conociendo más tu distrito, pero lo más importante, las iniciativas y las que se conviertan después en dictámenes y leyes que beneficien a los ciudadanos, directamente a la ciudadanía. Yo he visto pasar pues algunas iniciativas y algunos comentarios de compañeros diputados, pero si no se reflejan en un beneficio directo a la gente que está en tu colonia, que está en tu estado, pues finalmente sigue siendo una idea o sigue siendo una iniciativa, pero se queda ahí hasta alguna modificación, algún reglamento, alguna ley, pero no se ve lo que realmente tenga beneficio. Por eso yo siempre me he enfocado en ver un beneficio general que podamos hacer desde el Congreso del Estado. Y para esto tengo dos iniciativas en esta legislatura que lo pusimos como iniciativa en el pasado periodo legislativo. Hoy ya lo estamos dictaminando, lo vamos a dictaminar en el mes de noviembre. A finales de este año va a ser ya una ley y se va a aprobar a principios de enero y febrero. Ya la ciudadanía va a poder tener ese beneficio o va a poder tener esa realidad de estas leyes y las comento. La primera. La primera le hemos denominado agua para todos. Que eso es un tema súper importante en este momento. Así es. Todos hemos visto que el gobierno del estado que se ha estado luchando durante mucho tiempo para traer agua a la ciudad de León, para traer agua al corredor industrial. Hoy cambia el proyecto del zapotillo a otro proyecto que trae el gobernador del estado. Pero todo el mundo ha visto la necesidad de que tarde o temprano este recurso se está agotando y se tienen que hacer inversiones fuertes o algo se tiene que hacer para tener el abasto del agua. Pero fíjate qué interesante. Siempre hablamos del abasto del agua y hablamos del agua para la gente que tiene agua, que no se vaya a quedar sin este líquido. Pero hay un sector que son los fraccionamientos irregulares, Carmen, que no tienen agua con el zapotillo, sin el zapotillo, con la presa o sin la presa. Entonces, para ellos va esta modificación a la ley. Por eso decimos agua para todos. Porque no nada más para los que ya tienen, sino más importante para los que no tienen. ¿Qué pasa hoy en los fraccionamientos irregulares? Respecto a la ley y al código territorial que está en el estado de Guanajuato, un fraccionamiento irregular no tiene acceso o no tiene derecho a tener agua potable. Fíjate qué incongruencia, porque es la gente que menos tiene. Para que pudieran tener ellos agua, se tendrían que estar regularizados y prácticamente ya en este momento, pues ya escriturados. Y este proceso a veces es muy tardío o a veces no se llega a su fin. Hoy, en el estado de Guanajuato, existen aproximadamente registrados 650 fraccionamientos irregulares. Nada más en León hay como 185, 190 registrados. Estos fraccionamientos irregulares tienen un promedio entre 300 y hasta 500 lotes. O sea, tú imagínate entre 300 y 500 familias en cada fraccionamiento irregular. ¿Qué estamos proponiendo? Que cumplan tres características estos fraccionamientos para que entonces el sistema de agua potable y el ayuntamiento pueda dotarlos de agua potable. Primero, que tengan una antigüedad mínimo de 10 años, el fraccionamiento irregular, porque no queremos promover fraccionamientos irregulares, evidentemente. Segundo, que ese fraccionamiento esté en vías de regularización. Si ya metieron los papeles y están en vías de regularización, ya es susceptible. Y tercero y lo más importante, que ese fraccionamiento tenga por lo menos el 30% de asentamiento. Entonces, ya vive en un fraccionamiento de 300 lotes, por lo menos viven 100 familias en este momento, pero no tienen agua. ¿Cómo se está surtiendo la gente en este momento de esos fraccionamientos? Con tomas o con pipas. Tomas comunitarias, pipas, llevan tambos, llevan cubetas y ¿qué creen? Es el agua más cara de León. Porque comprársela a la pipa, comprársela al tambo o la toma comunitaria. A veces en la toma comunitaria abusan los presidentes de los comités de colonos con estas tomas comunitarias, no hacen una buena distribución del agua. Entonces, estos fraccionamientos que cumplan estas tres características, el ayuntamiento y el sistema de agua potable de su municipio ya pueden empezar a meter el agua potable. Y es un proyecto ganar, ganar, Carmen. Porque si este fraccionamiento se empieza a dotar de agua potable, el fraccionamiento, la gente que tiene su lote ahí, que no se ha ido a vivir teniendo el agua, entonces empieza a construir, tú sabes, que principalmente en estos fraccionamientos son personas o son jóvenes, matrimonios, que están hacinados con sus papás, con el abuelo, con la mamá, que están en un cuartito viviendo. Entonces, poco a poco empiezan a hacer sus cuartitos, su casa, en estos fraccionamientos irregulares, pero con agua. Y lo más importante, que todos estos fraccionamientos irregulares, fíjate, Comisión Federal de Electricidad sí los dota de luz. O sea, ya tienen la luz y entonces ya tendrían el agua potable. Creo que esto es algo que beneficia a todo el estado de Guanajuato. O sea, ya tienen un lugar digno para vivirlo, porque sin agua no se puede hacer prácticamente nada. Pues empezar ya con agua, con drenaje, después que venga la pavimentación, que venga el crecimiento ordenado del fraccionamiento y por lo más preciado que buscan ellos al final es que tengan su escrituración. Entonces, con la vía de regularización, obtener al final su escritura de su vivienda. Sí, porque además les implica también a los ciudadanos que viven ahí un compromiso de seguir, trabajando para regularizarse, para tener ya la escrituración. Entonces, ¿cómo dice? Ganar, ganar, ¿no? Ahora, el otro tema que es, que la gente dice o a los ayuntamientos dicen, oye, diputado Salim, ¿y dónde vamos a agarrar el dinero para meter la infraestructura? Son muchos recursos para tantos fraccionamientos irregulares. Nosotros estamos poniendo un transitorio en la ley donde digamos que es de acuerdo a los recursos y el presupuesto que tienen los ayuntamientos. Tampoco vamos a decirles que metan todo de un solo golpe. Y hay que hacer todo de febrero. Exactamente, que digan de inmediato todo se tiene que meter. Pero yo decía desde un principio que es ganar, ganar. Porque estos fraccionamientos, pues estas casas ya van a tener su medidor. Y entonces, si van creciendo las viviendas, van creciendo los medidores que va cobrando Zapal y entonces se va pagando la infraestructura. Número uno. Y número dos, estos fraccionamientos irregulares, pues quedaron ya en medio de otros fraccionamientos que ya están desarrollados. Hay fraccionamientos que cruzando la calle, perdón, cruzando la calle es fraccionamiento irregular y es fraccionamiento regular. O sea, como quien dice nada más conectar la manguera de un lado a otro y ya el fraccionamiento puede tener agua. O sea, el costo es mínimo de parte de Zapal. Evidentemente meter el drenaje. Pero el costo de conexión es mínimo y entonces ya no tiene un gran costo, perdón, repitiendo, pero que pudieran ya beneficiarse al fraccionamiento de enfrente que pueden ser dos, trescientas familias de un día para otro. Ya se está haciendo en León, hay un fraccionamiento, voy a poner un ejemplo, en San Juan de abajo se acaba de meter la infraestructura y son una inversión de cinco millones de pesos. O sea, ni siquiera le costó tanto al municipio. Y a las personas que viven ahí les transforma la vida y les transforma todo. Así es, diputado. Y esta es la primera iniciativa que, como dice, ya está a punto de dictaminarse en el mes de noviembre. Será ley y será un hecho el siguiente año. Es correcto. Pero hay otra también interesante en materia de economía. Sí, las MIPIMES. Ah, ¿y qué nos oponemos? Esta también está muy interesante para todos nuestros emprendedores y pequeños y medianos comerciantes. Es una ley a la modificación de las MIPIMES en el estado de Guanajuato, pero va referente a fondos Guanajuato, para no confundirnos con las MIPIMES. Es fondos Guanajuato. Hoy fondos Guanajuato tiene un recurso, más o menos, tiene una capacidad de préstamo, de endeudamiento con los emprendedores aproximadamente entre 1.900 y 2.000 millones de pesos. Pero fondos Guanajuato, esos 2.000 millones de pesos, hoy el 100% de ese recurso es del gobierno del estado. Entonces, si el gobierno del estado dota fondos Guanajuato para que le preste a los micro y pequeños empresarios, pues llega a este fondo. Si, como está la necesidad hoy de los recursos federales, que cada día se complican más, y el gobierno del estado no pudiera dotar de este recurso al gobierno, al fondos Guanajuato, pues se reduce la cartera. Afortunadamente el gobernador ha estado apoyando a fondos Guanajuato, pero prácticamente podemos decir que está topado a este recurso. ¿Qué estamos haciendo? Fondos Guanajuato depende de dos fideicomisos, y estos fideicomisos están ligados, están topados en la ley, porque primero tienen únicamente, están etiquetados hoy en día a qué tipo de rubro comercial se les puede dotar recursos o crédito. Hoy fondos Guanajuato le presta a los hoteleros, a los restauranteros, a los comerciantes, a los industriales, pero hoy fondos Guanajuato, dentro de su fideicomiso y de la ley, no le puede prestar a los constructores, a la industria, fíjate, al campo, a los exportadores, a un sector importantísimo de comercio que no está dentro de las reglas de operación de fondos Guanajuato. Independientemente de que estos sí pueden y estos no pueden, también el recurso, como ya lo había dicho, estaba topado. ¿Qué vamos a hacer con esta modificación? Que Fondos Guanajuato tenga acceso a las líneas de crédito de Nacional Financiera, que son los que financian a las pequeñas y medianas empresas, y AFIRA, que son los que financian al campo. ¿Cómo trabajan estas líneas? Hoy estas líneas las hacen a través de los bancos de primer piso. Fondos Guanajuato da en garantía un recurso a Nacional Financiera o AFIRA y se potencializa 17 veces más la línea de crédito o 17 más el capital, la línea de crédito que le puede dar Nacional Financiera a Fondos Guanajuato. Voy a poner un ejemplo. Si Fondos Guanajuato le dan garantía a Nacional Financiera 100 millones de pesos, ¿qué significa de garantía? Es garantía de riesgo de recurso. Entonces, Nacional Financiera le da una línea de crédito a Fondos Guanajuato con esos 100 millones de pesos de 1.700 millones de pesos. O sea, 17 veces más. 17 veces más. Entonces, Fondos Guanajuato ya puede prestar 1.700 millones de pesos. Fíjate, con 100 millones que deje de garantía a Nacional Financiera. No los deja, sino con un convenio. La idea es que Fondos Guanajuato aporte 500 millones de pesos en garantía con Nacional Financiera para que tenga acceso a 8.500 millones de pesos de líneas de crédito. Y aparte de que va a tener 8.500 millones en líneas de crédito, se va a abrir a diferentes rubros, como te lo decía. O sea, va a haber diferentes sectores, prácticamente el 100% de los sectores empresariales que tengan unidades de negocio, van a tener acceso con Fondos Guanajuato. ¿Qué beneficios? Tres, principalmente. Uno, tasas preferenciales. Las tasas que maneja Nacional Financiera. Dos, el tema de las garantías. Se toman menos... Es la misma responsabilidad que el banco, porque no es un dinero, es un préstamo, pero se toman menos garantías que un banco. Y tercero, no se le exigen a las personas que toman a través de Fondos Guanajuato ni una tarjeta de crédito, ni un saldo promedio, ni que lo tengan específicamente en un banco. Lo pueden abrir en cualquier banco de su preferencia. Entonces, creo que con esto se da una apertura grande a todos los pequeños y medianos empresarios del Estado de Guanajuato, donde prácticamente Fondos Guanajuato sería con un tema ya casi ilimitado en el tema de recursos. Y muy importante en este momento de reactivación económica, ¿no, diputado? Y lo más importante, que libera al gobierno del Estado de estar constantemente dándole recursos y dándole recursos. Ya se haría más autónomo Fondos Guanajuato y efectivamente una reactivación económica en todo el Estado de Guanajuato. ¿Y esta iniciativa también está a punto de dictadura? En noviembre salen las dos iniciativas, Agua para Todos y la de MIPIMES. En este noviembre se dictaminan ya en el Pleno. Quiero decirte que las dos iniciativas las hemos cabildeado con todos los grupos parlamentarios, con Morena, con El Verde, con El PRI, con EMC. Pensamos que van a salir por unanimidad las dos iniciativas y esto le va a dar más fortaleza para que entonces a partir de enero, febrero, sean aplicables ya en cuanto a fondos Guanajuato en todo el Estado de Guanajuato y El Agua para Todos, que tomen su responsabilidad cada municipio. Ya no van a tener pretexto los municipios de no meter agua potable a los traccionamientos irregulares. Nos va a tocar más chamba, pero también en beneficio de los ciudadanos. Así es. Diputado, ¿de dónde podemos saber qué otras iniciativas están trabajando desde el Grupo Parlamentario del PAN? ¿En qué más está trabajando usted? ¿Y qué viene también para el próximo año legislativo? Sí, muchas gracias. Te comento, bueno, tenemos nuestras redes que es arroba diputados pan gto, ahí están nuestras páginas en todas las modalidades, en Twitter, en Facebook, arroba diputados pan gto, ahí estamos a sus órdenes. Y efectivamente queremos hacerles una atenta invitación que el próximo miércoles 19 de octubre en el Congreso del Estado a las 11 de la mañana la fracción de Acción Nacional presentará su primer informe de actividades y de resultados de esta legislatura. Creo que es algo importante, lo han estado haciendo todos nuestros compañeros, todos los grupos parlamentarios que están en el Congreso del Estado. Es una responsabilidad de los diputados y creo que aparte de todo es presentarle resultados de lo que estamos haciendo y evidentemente que la ciudadanía se dé cuenta cuáles son las leyes más importantes y que es lo que se está haciendo a través del Congreso del Estado. Nosotros en Acción Nacional y por instrucciones del coordinador Luis Ernesto Ayala, hemos dicho que estamos presentando iniciativas de calidad, o sea, no nos interesa la cantidad, nos interesa la calidad. Podemos presentar, pues somos 21 diputados de Acción Nacional, luego a veces se nos critica que otros grupos parlamentarios presentan 30 iniciativas y nosotros presentamos dos o tres iniciativas. Necesitamos calidad, no cantidad. Yo creo que aquí lo estamos demostrando con estas que acabo de comentar, que llegan directamente en beneficio de los ciudadanos guanajuatenses. Pues le agradezco mucho, diputado, y mucho éxito también en los siguientes dos años de legislatura que restan porque, bueno, como menciona, lo importante es trabajar en beneficio de los guanajuatenses y estoy segura de que si nos beneficia a todos, pues lo agradecemos. Muchas gracias. Ya en otra oportunidad platicaremos lo que hacemos en nuestro distrito porque es la otra responsabilidad de los diputados. Lo que trabajas en tu distrito, que finalmente es el que te llevó al Congreso, tu distrito, la gente que votó en tu distrito, lo que trabajamos en el distrito, en otra oportunidad, si me permites, Carmen, y con mucho gusto hoy, insisto, hacer la invitación a este próximo miércoles 19 de octubre en el Congreso del Estado. Distrito 21. La gente no, para que lo identifique, el distrito 21 es la salida a Silao, la parte derecha donde está el Boulevard Delta, donde está un centro comercial del lado derecho, y la parte izquierda donde está también un outlet, toda esta parte, hasta el Tajo de Santana, toda esta parte de la ciudad, es el distrito 21, ahí estamos a sus órdenes. Muy bien, diputado, pues muchas gracias por platicarnos sobre el trabajo legislativo que están haciendo y lo esperamos después también para platicar otras cosas. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les recuerdo que pueden estar pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx. ¡Gracias!